Y seguimos con el tema central de la jornada de estos últimos días, conocer el conflicto docente para conocer las últimas novedades. Visita aquí en nuestros estudios el Ministro de Trabajo, Gaspar Santillán. Ministro, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, gracias por venir. Muy buenas tardes, un gusto nuevamente estar en el canal. Así que también aprovechamos para saludar a su audiencia. Así que bueno, estamos listos. ¿Cómo ven el conflicto? Teniendo en cuenta que ayer hubo una extensa reunión en horas de la tarde, ¿ya hubo un ofrecimiento concreto del gobierno para los gremios? Sí, bueno, dictamos por un lado un llamado a paritarias con el sector docente. Ayer fue una reunión larga, a donde, bueno, escuchamos como siempre. Usted sabe que si una de las cosas que más caracteriza a este gobierno y a este Ministro también es del diálogo, así que un poco más del diálogo que ya venimos teniendo. Escuchamos las propuestas, obviamente con el Ministro de Hacienda y con el Ministro de Gobierno también. Así que también hicimos nuestras propuestas de manera de que teniendo en cuenta la situación, ¿no es cierto?, la situación nacional que es muy compleja, una situación económica y financiera en nuestro país genera una inflación descontrolada y que, por supuesto, afecta a los trabajadores, al bolsillo de los trabajadores a nivel nacional. Lo que pasa en Jujuy es un poco más de lo que está pasando en el resto del país. Y, bueno, toda esta situación, por supuesto, nos compromete más para ir buscando soluciones comentables que nosotros consideramos que el reclamo de los trabajadores legítimo, no solamente estatales, de todas las actividades, ¿no es cierto?, de la actividad privada. Sabemos que aquello que por ahí creemos a través de una paritaria, creemos que son porcentajes importantes, al poco tiempo se debilitan justamente por la inflación nacional, pero, por supuesto, siempre estamos atentos a brindarnos lo mejor, hacer lo mayor esfuerzo en función y en beneficio de los trabajadores. En las próximas horas habrá ya respuesta, ¿no?, de los gremios mediante asambleas, delegados. ¿Hay expectativas por parte del gobierno? Sí, mire, yo también como responsable del Ministerio del Trabajo, dictamos una conciliación que no fue acatada. Usted sabe, no acatar una conciliación siempre es pasible de sanciones. Sin embargo, tratamos de ser prudentes, de esperar a que ellos definan también algunas cuestiones. Pero, sin duda, hay una voluntad de nuestra parte, creo yo también, de los dirigentes gremiales, de poder solucionar estas cuestiones. Así que, con el ofrecimiento de ayer y con la voluntad de un diálogo abierto, como lo venimos haciendo, seguramente van a estar las soluciones. Esperamos de que en el día de hoy, a través de la asamblea que ellos tienen, puedan definir estas cuestiones, ¿no? Pero, sin duda, el ofrecimiento que hay ya para ellos es muy importante. Y les repito, más allá de que hoy nosotros consideremos, y parte de la dirigencia gremial también, consideran que es importante, no sabemos qué puede pasar de aquí a un mes o a dos meses. De manera que dejamos abiertas las paritarias, el diálogo, el vínculo que tenemos con ellos, también lo vamos fortaleciendo, porque son momentos que tenemos que estar todos juntos. Creo yo que no es momento de estar echando la culpa a nadie, más allá de que entendemos que es una situación nacional, creo que es momento de poder charlar, dialogar, y poder llevar adelante las mejores negociaciones. Hoy puede haber definiciones, ¿qué va a pasar con los otros gremios? Seguramente esto va a traer un efecto cascada, también con pedido de los otros. Sí, nosotros somos, digamos, muy positivos en ese sentido, creemos que se va a levantar. Los docentes, les repito, creemos que es legítima el reclamo que llevan adelante, adelante, no les alcanza, pero es una situación nacional. Les repito, lo que pasa en Jujuy, también pasa en otras provincias, en el resto del país, a donde no alcanza el salario todos los días. Digamos, hay aumento de los precios de la canasta familiar, y no solamente en el sector estatal, también en el privado. Y nosotros sabemos, como usted, como todos sabemos cuál es la realidad, ¿no es cierto? Así que esperemos que esta medida se levante, el diálogo está abierto, podemos seguir discutiendo, lo que sí no podemos seguir generando esa expectativa en los papás, de los alumnos, en los alumnos. Usted sabe que el chico va a la escuela y el papá se libera un poco para ir a su trabajo. Y en estos días es como que lo tuvimos, digo, en general, como cautivo de esta situación. Esperemos que haya una resolución responsable, prudente del tema, y por supuesto, como siempre lo hicimos, vamos a estar abiertos al diálogo, como lo venimos haciendo desde siempre. No solamente tenemos esa decisión, sino además un pedido de nuestro gobernador, al diálogo constante, y que estamos preocupados. Los primeros preocupados por esta situación somos nosotros, el gobernador también, por supuesto, que ve cuál es la situación nacional, y que por supuesto afecte, repercute fundamentalmente en el poder adquisitivo de los trabajadores. Para finalizar, hablaba de la conciliación obligatoria. Hoy puede haber novedades en relación a esto, y también en cuanto al presentismo, al pago que va a pasar con el día de paro. Mire, anoche, por un pedido de ellos, y también nosotros haciéndonos eco de la situación difícil que se vive, y reconociendo que es un paro, un reclamo justo, decidimos no descontar estos días, ¿no? Hasta hoy. Nosotros hoy, y también aprovecho en medio de pedirlo concretamente a los dirigentes gremiales que levanten el paro, que el diálogo está abierto, la oferta es bastante importante la que se hizo, y vamos a seguir. Ahora, mañana, si esto continúa, obviamente va a haber descuentos ya. La propuesta era hasta hoy, y no lo hacemos caprichosamente, lo hacemos en función de nuestra sociedad, de la gente que no puede circular, de los papás, como le decía recién, y fundamentalmente de los alumnos. Necesitamos que nuestros chicos se instruyan y concurran a clase, ¿no? Así que esperemos que esto se resuelva rápidamente. Esperemos hoy novedades importantes, positivas para todos, ¿no? Tanto para los docentes como para los padres y los alumnos. Para todos. Ya se demostró todo este tiempo que cuando estamos todos juntos podemos avanzar. Jujuy dio muestra acabada de que en un proyecto de provincia estamos incluidos todos, y los avances que tuvo Jujuy fueron de mucha importancia, ambiciosos, de manera de que la sociedad también está esperando, no solamente de nosotros, sino también de los dirigentes de poder acordar cuestiones en común y poder avanzar como sociedad. Muchas gracias, Ministro. No, no, gracias a ustedes y saludos. Bien, la palabra del Ministro de Trabajo, Gaspar Santilla.